Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema de Inspector Geek, el cual es algo tal vez raro para algunos de ustedes, pero es algo que quería compartir hace tiempo y el cual es que estoy muy feliz. Soy una persona que se encuentra muy feliz actualmente y me gustaría compartir el porqué. Y la razón principal es porque sé que hay muchos casos de depresión que cada vez van aumentando más y usualmente no queremos compartir cuando estamos felices porque hasta el mismo tiempo las personas te atacan cuando saben que estás feliz porque el estado general se supone que debería ser un poco más normal o no expresar tus emociones o si estás feliz te dicen en algún momento te vas a poner mal y es normal. O sea, hay estados en la vida, ¿no? O sea, decir feliz no significa que no me enojo, estar feliz no significa que tenga malos momentos, ¿no? Todo eso está ahí, pero es muy diferente todo esto a realmente estar feliz cuando te levantas, estar contento con quien eres y estar contento con lo que estás viviendo. Y creo que soy un poco esa persona actualmente, soy una persona que está contenta con quien soy, estoy contento con todo lo que me rodea, estoy muy agradecido en general con mi entorno, con estar vivo, estoy contento cada día que me levanto. Y no se llega a veces a este punto así como si nada. Y es un poquito de lo que quisiera compartir con ustedes, cuál fue mi proceso, el cual, cómo llegué yo hasta aquí. Y si les sirve, pues estaría súper genial, porque sé que hay muchas personas que sufren, sobre todo en esta era de que hay demasiada depresión, que no hay tanta gente escuchándote o que no sé, no sé a qué se debe a la depresión actual. Es un estudio que se debe hacer más a profundidad, pero creo que también es porque nunca hemos tenido la educación sentimental, ¿no? Nuestra educación siempre ha sido un poco más enfocada a quién debemos ser, a qué debemos comprar, a qué debemos estudiar, a otro tipo de cosas. A sobrevivir, como la educación que se tenía hace generaciones actuales, digo, generaciones pasadas, como la generación de nuestros papás, abuelos, que era literalmente sobrevivir en el triunfo. Actualmente estamos en una época en que sobrevivir, ya podemos incluso sobrevivir con nuestros padres, que aunque suene raro, antes no era una opción. Antes literalmente te corrían de la casa porque ya tenías que hacer tu vida y si te morías, pues ni modo. No sé, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que ser feliz es un trabajo, es un trabajo constante y me gustaría compartir cómo llegué aquí. Primero que nada, siempre he sido una persona positiva, nunca he sido alguien negativo. Si conocen a varios de mis amigos o si algún día se topan con uno, sabrán que hasta los mismos amigos nunca me han visto enojado, nunca me han visto en un estado que no sea alegre y usualmente sí soy una persona positiva. Eso sí, nunca lo puedo negar. Pero cuando estoy solo o estoy en mente, a veces me quedan ciertas cosas que, o me quedaba, ¿no? Anteriormente que estaba molesto, estaba enojado, no estaba feliz, estaba muy frustrado. Creo que era el estado más propicio, más correcto para definir cómo era. Estaba muy enojado. Estaba enojado y frustrado de no alcanzar lo que quería. Y creo que mucho era porque toda la vida supe qué quería hacer, muy peculiarmente trabajar en una industria creativa. Y el que no se reflejara en mi realidad me traumaba demasiado. Era uno de mis mayores traumas que tenía. Y siempre he sido alguien creativo que le gusta explorar. Ya lo ven desde hace años que con Inspector Geek llevo haciendo esto, ¿no? O sea, tratando de sacar quién soy, sacando mi opinión. Soy una persona muy, como mucho, en inglés dicen opinionated, que es como muchas opiniones, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta ser así, me gusta sacar lo que soy, lo que tengo en la mente. Y el no hacerlo me frustraba bastante. No siempre fue así durante muchos años, sobre todo antes de la preparatoria. Fui una persona muy naturalmente feliz. No me complicaba por nada. Casi todo me causaba felicidad y no nada se me quedaba. Pero bueno, hay cosas que sí se me fueron haciendo secuelas. Y una de las cosas mayormente que me quedó hasta la fecha de no haber detectado esto a tiempo es la ansiedad. Actualmente soy una persona un poco ansiosa, dado a que nunca supe detectar a tiempo cuando me estaba vaciando esta persona, ¿no? Pero bueno, voy un poquito para eso ahorita. Ahora, ¿cuándo empezó este cambio en mí, por decirlo así? Yo creo que fue hace unos ocho años, o si no es más que nueve, no sé, pero ya fue hace bastante tiempo. Me encontraba en un punto en el que estaba algo complicado conmigo mismo, sobre todo porque tenía muchas habilidades que quería sacar. Pero al mismo tiempo no sabía cómo. Pues obviamente todo lo que uno cuando está más joven, ¿no? Está más hecho bolas tu cabeza. Pero había una cosa en peculiar que toda la vida tuve y esta fue que tenía opiniones muy decididas de quién quería ser o qué quería ser. Por ejemplo, que quería hacer videojuegos o que quería dibujar o tenía cosas muy definidas. Y al mismo tiempo estaban tan definidas, pero como no se comprobaban en la realidad, no me hacía caso a mí mismo. Entonces, usualmente trataba de hacerle caso a alguien más porque otras personas hablaban con más seguridad. Entonces, adoptaba lo que estas personas seguras decían. Y trataba de mi vida orientarla a quien lo hablara más seguro. Entonces, si era más seguro, por ejemplo, mis padres, le iba a hacer caso a ellos. Si un amigo era más seguro en cierto tema, le hacía caso a él. Si era más seguro un video que veía, le hacía caso a esta persona. Entonces, el verdadero cambio que se vio en mí hace como unos ocho o nueve años fue hacerme caso. Esa fue una de las primeras. Saber que lo que había dentro de mí, siempre que hacía la ruta que yo quería hacer, salía más feliz. Inclusive, si no era la correcta, lo que yo quería hacer es me ponía un poquito en el camino indicado. Me ponía más a gusto conmigo mismo. Ese fue uno de los primeros cambios que empecé a orientarme en hacer lo que yo pensaba que estaba bien. Obviamente, eso no fue todo. Fueron muchos años de batallarle. El trabajo fue una de mis grandes complicaciones durante mucho tiempo. Y lo saben muchos amigos que estuvieron o que estaban conmigo todavía hasta la fecha. Que saben que siempre, usualmente, me quejaba de los trabajos en los que estaba. Y no del trabajo como tal, porque estuve en empresas muy chidas, como fue HP, Intel, IBM. Y está súper genial, ¿no? O sea, lo que hacen ahí. Pero no era mi pasión. Y yo siempre fui una persona muy apasionada. Entonces, que yo no considero mi pasión, era un drag muy grande para mí. Era una cosa que no podía como que superar. Y pues nunca estuve a gusto en ese sentido. Siempre estuve pareando y viendo qué hacer, ¿no? Entonces, poco a poco se fue complicando más esta situación. Y algo que de plano creo que fue el detonante que sucedió años después. Que fue hace como cuatro años más o menos. Que por cierto, ya está el inspector ahí. Fue que agarré unos trabajos demasiado buenos. En este caso, como en HP, me pagaban muy bien. Estaba con la vida como te dicen que tiene que ser, ¿no? O sea, tenía mis propiedades, tenía un carro, tenía un lugar donde vivir para mí solo. Podía comer la comida que yo quisiera. Que, digo, para mí ya era un logro, ¿no? Pero al mismo tiempo, tener todo lo que toda la vida me dijeron que era lo que necesitaba, no me hacía feliz. O sea, realmente tenía todavía ese vacío. Ese vacío que no coincidía con lo que yo creía. O sea, realmente nada más me llené de seguridades. Me llené de todo lo que dijeron que necesitaba. O porque me metieron miedo, ¿no? O sea, y el miedo es muy fácil de meter a cualquier persona. A veces ni lo notamos, pero tenemos miedo de muchas cosas. Y es muy fácil que el miedo de otras personas se te contagie a ti. Entonces, me contagié durante años con estos miedos. Y para mí ya algo que no hizo click en mi persona, que fue algo muy, muy raro, fue cuando tenía todo. Incluso ibas a comprar los juegos que quería, los jugaba como quería y no estaba contento. Fue una... Incluso hasta en mi actitud, porque decía, bueno, es que hasta sí me gusta a mí mismo y todo, pero no estoy contento. Y cada vez eso me oprimía más. O sea, nunca había estado oprimido. Ese no es un estado como que común en mí. Pero ya, literalmente no quería levantarme. No quería... Era una pesadez increíble levantarme cada mañana. Cada que amanecí era como que, ay Dios, otra vez todo esto. O sea, lidiar con toda esta pesadez. Lidiar con todo lo que no creo y aquí estoy. Lidiar con todo lo que no quiero ser. Lidiar con... Con todo. Con todo tu... No estar a gusto contigo mismo y salir. No, o sea, literalmente todo era horrible. O sea, literal todo... A pesar de que estaba... Ya ahorita lo veo en este punto y estaba afortunado en muchas cuestiones. Pues a todo le das el tinte, ¿no? Le das el tinte de que nada vale la pena. De que está chafa, nada va a cambiar. Que ya sabes que está... Que así va a ser la vida. Que nunca vas a mejorar. Que por más que tuviera ilusiones nunca se iban a hacer. Que mil cosas. Mil cosas que era... Me deprimían bastante. Está chistoso porque al mismo tiempo de esto. Digamos que lo que me salió un poco fue que como siempre fue positivo. Yo al mismo tiempo dentro de mi propia depresión empecé a trabajar mucho, mucho... O sea, aunque trabajaba en lo que quería. O sea, no dejaba de trabajar. Aunque decía, bueno, otro día de darle una oportunidad, ¿no? Aunque me muera, como sea, pero voy a tratar de hacer lo que quiero. Entonces, un gran paso que di fue ir a la psicología. Y definitivamente me ayudó. Me ayudó mucho. Creo que fue un gran impulso que me dio el sacarme de este trip de lo del trabajo. Pero no fue todo. Nada más me puso como que una dirección más correcta al inicio. Fue una psicóloga que vi hace... Fue la primera que vi. Y me puse... Siempre quise ir con un psicólogo. Y me reafirmó que es una experiencia genial ir con un psicólogo. Pero aún así, ya después dije, bueno, pues ya puedo hacer más cosas, ¿no? Que en este caso fue hasta conocer chavas. Fue, no sé, todo, ¿no? Tal vez lo amoroso, tal vez esto, tal vez aquello. Pues aún así, aún así tenía muchos problemas. Afortunadamente, en aquel tiempo conocí a la mujer que actualmente es mi esposa. Y que estoy súper feliz de estar con ella actualmente. Y ella me recomendó a un psiquiatra. ¿Cuál es...? No, perdón. No, sí, una psiquiatra. Y el psiquiatra me dijo que... No, perdón. Además del psicólogo me dijo que no fuera, que fuera un psiquiatra. Y al ir a psiquiatría me descubrieron que tenía una condición con la cual hace años que no dormía bien. O sea, era algo físico, en realidad, que en lugar de... Ese click que no entendía que todos los... Porque todos los días me sentía cansado. Cada que me levantaba era una pesadez. No dormía bien. Estar despierto era poquito mejor que despertar al día siguiente. Porque cuando despertaba era todo molido. La espalda me durlía. Me duró años durmiendo la espalda. No me sentía bien en general. Era siempre la pesadez. Todo el día tenía sueño. Todo el día tenía esta... Era como un zombie que nada más reactivaba con lo que había. O sea, trataba de aprovechar, pero era un zombie, literalmente. Y esta fue una noticia increíble, ¿no? El hecho de que realmente el sueño, o sea, no dormía bien. Fue cuando empecé a poner un poco más de atención a lo físico. Porque a veces creemos que nada más es como que el cerebro. Pero mente sana, cuerpo sano, ¿no? Es un dicho que lo han escuchado seguro bastante. Y es totalmente cierto. Entonces, tuve la oportunidad de sanarme en ese sentido. Y me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Fue increíble. Pude ver colores más claros. Pude ver... Todo. O sea, realmente me despertó un poco más. Y me puso la energía para corregir lo último que necesitaba corregir. Y era, pues, todos estos pensamientos que estaban nada más en mí dando vueltas. Y que nunca los he visto desde otra perspectiva. Y fue cuando conocí a mi última psicóloga. Y no manches. Este sí fue el último impulso que me puso en el camino correcto. O sea, fue lo último, ¿no? No puedo decir que fue como que lo único. Y nada más todo se lo digo. No, realmente uno tiene que también darle, ¿no? Pero esta psicóloga que es la persona más hermosa tal vez que he conocido en mucho tiempo. Es un ser divino que realmente le interesa a sus pacientes. Y le interesa la psicología, ¿no? Y es con ella quien descubrí cómo realmente la psicología funciona, ¿no? Y funciona en el lado de que te pone en una perspectiva que no es la tuya. Porque un psicólogo tal vez no tiene que decirte qué hacer. Sino que darte otra perspectiva. Darte para que tú mismo encuentres tus propias respuestas. Y esta persona, Laura se llama. Le mando un saludo. Y definitivamente me puso en el camino correcto. Con más de un año que estuve con ella, literalmente me aprobó. Me dijo que ya estaba bien. Y yo también me sentía bien. Me puso en el camino correcto. Y ese camino, inclusive, pues ya me llevó a donde estoy ahorita, ¿no? Que estoy trabajando en lo que siempre quise trabajar. Que si algunos no saben, y si me destacará por primera vez. Trabajo haciendo videojuegos. Estoy aquí en Inglaterra. Y no es eso. No es el hecho de estar aquí ni trabajar en eso. Es simplemente que me puso en el camino ideal. Hacer lo que yo quería hacer. Entonces, literalmente, o sea, todo ese trabajo me llevó aquí. Me llevó a estar muy contento con la persona que soy. Y es una emoción que, les digo que aunque me tomó tiempo. Se la recomendaría a cualquier persona que viera en ese rumbo. Porque es una fortuna. Literalmente es una belleza. O sea, ves todo de otro color. Ves la vida como debería ser. Y no significa que te engañes. No significa que digas, ah, es que la vida es genial y no hay cosas feas. No, o sea, yo soy un poco más caótico. Creo que la vida es un caos. O sea, que realmente todo es un caos, ¿no? O sea, el hecho de existir es raro. Por pura naturaleza. El hecho de que habramos salido de no sé dónde. Y que estemos aquí. Y es increíble. Y siempre he sido positivo. Pero al mismo tiempo ahorita, guau. O sea, lo estoy abrazando todo esto, ¿no? Siento muy afortunado de levantarme con mi esposa todas las mañanas. Y esa es la palabra, afortunado. Porque también muchas, y esto se lo envío sobre todo a las personas que el amor como que es un mayor conflicto. No creo que el amor sea la solución como tal. Digo, buscar pareja, ¿no? Porque a veces dicen, es que buscar una pareja ya soluciona todo, ¿no? Y no es la verdad. O sea, si tienes problemas, se van a exponenciar con tu pareja. Va a ser el doble de problemas. Pero al mismo tiempo tener pareja es un maravilloso espejo que te ayuda a pensar por primera vez, no nada más en ti. Y entiendes cómo es convivir con otro ser humano. Entonces, estar con mi esposa actualmente, pues es una bendición. Me encanta que decidamos todos los días estar uno al lado del otro. Es una decisión que me mantiene muy feliz. Súper feliz. O sea, sé que ella está feliz también. Literalmente, ¿no? Pero es un poquito como que lo que le digo en cuestión de enfoque, ¿no? No se enfoquen en que a ella es mi felicidad. O sea, si lo ves así, el día que falte o el día que no esté, pues vas a ser independiente totalmente del amor, ¿no? Pero sí es un sentimiento muy chido, que es un tema aparte, repito. O sea, es un sentimiento súper chido levantarse cada mañana, verla ahí, estar orgulloso de que esté a tu lado, que decida estar contigo. O sea, todo eso es amor como tal, ¿no? Pero es un tema diferente, es amor a otra persona. Y ahorita estoy hablando de amor a ti mismo, que es muy diferente, pero al mismo tiempo es muy chido. Entonces, creo que esa es la historia. Si acaso nada más me gustaría decir que, obviamente, todo ese tiempo que no estuve al 100, trajo algunas secuelas. Entre ellos, creo que, sobre todo, el no hablar más claro con mi familia. Creo que me alejo un poquito de mi familia. Me pesa mucho no haber establecido más lazos a veces con mis hermanos, que quisiera hablar un poco más. Y ya estoy un poquito en ese trabajo, porque mis hermanos, pues, son maravillosos. Mi familia es genial. Y me tomó tiempo. Me tomó tiempo verlo, porque estás envuelto en muchas cosas. Estás envuelto en muchas voces. Y no tenemos la educación emocional suficiente como para entender que está alrededor de nosotros. Pero, vale la pena. Si algún día entienden este tema de la inteligencia emocional, o si le entran a este trip, es lo mejor que pueden hacer. Y si tienen las dudas, vien con un psicólogo, por ejemplo, hágalo. Es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. No mismo, el cual es otro tema, el cual ya trataré después. Pero bueno, estoy muy feliz. Estoy muy, muy feliz. Quería compartirlo con ustedes. Y si algún día alguien tiene un problema, créanme que tienen solución. Y es cuestión de trabajar. Hay una razón por la que no estás feliz y es nada más averiguar cuál es. No, hay una razón por la que tal vez no te sientes quien eres quien deberías ser. Y hay que trabajar en ello. Entonces, gracias por escucharme. Si les sirvió a más personas, pues, espero que les haya servido a quien sea. Y veo sus comentarios para ver qué opinan al respecto. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Respecto al video. Gracias.